Es uno de los grandes y uno de los grandes guerreros y por lo tanto plantea uno de los problemas más tocados en la literatura y en el teatro universal, la guerra. Para mí lo interesante no es tanto la guerra de Aquiles contra el mundo y los guerreros que le rodean, sino la guerra interna de Aquiles ante sí mismo, ante sus demonios y ante todo lo que le rodea. Llevo en el teatro que es mi pasión treinta y tantos años y hay varias imágenes que guardaré durante toda mi vida y una de ellas es la de salir interpretando a Orestes al teatro de Mérida, ver todo aquello, ver el cielo estrellado y sentir la historia que tenían todas las piedras que me rodeaban.